Y como aquí, como aquí en otro rollo, no nada más se cantan los discos que se lanzan, en otro rollo los artistas también vienen a cantar sus éxitos pasados. Y esto es para todos ustedes, desde el corazón del límite, El Príncipe. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Podría estar enfrente de él, yo lo quiero conocer. ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú. Pero no se dice el gozo, sé que no se puede equivocar. ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú. No tiene que ser de esa decisión, yo solo me quiero enamorar. ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me va a llevar a hablar? En esa nube de la ilusión, al mundo de la felicidad. No importa que tenga castillos, menos que mate dragones. ¿Acaso eres tú, o tú, o tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú, o tú. ¿Acaso eres tú, o 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 tú? O tú, 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 o tú